Remordimiento en alguna calle Un tango quizá La violenta caricia que impide florecer joven Que impide amor y libertad Con su pesada espuma de recuerdos Estoy dispuesto a combatir contigo Sé que estarás armado con mis debilidades Mi caminar de noche Mis vasos de vino La mujer que tiernamente me dijo Querido Y el derroche de este o aquel dinero que no era mío Canta en mí, soberbio Hunde por fin tus garras en mi vergüenza Pues estoy en una calle cualquiera Y me siento indefenso Como los reyes destronados Como los viejos que se han prolongado demasiado Como no sé qué cosa antiquísima En fin Nadie está libre del remordimiento